buenos días buenas tardes buenas noches un saludo para todos hoy en este vídeo les voy a traer cómo desarmar o cómo quitar la carcasa de un mini split en este caso es un mirage magnum 19 inverter entonces ahorita les voy a decir cómo primero lo que hay que hacer es abrirlo para quitarle los tornillos de adentro se le va a jalar aquí y de este lado entonces se levanta se levanta así y así se queda hay que quitarle este este otro hay unos que traen también aquí en el centro en este caso nada más esos son esos dos y estos que están aquí atrás que vienen siendo este ahorita vamos a quitarle la la ventila del swing se le quita también este otro tres dos y nada más se le zafan en este caso nada más le doblas poquito para adentro para sacarlo así y este ya nada más le doblas para atrás y sale ya que quitamos las ventila del swing vamos a quitar también estas en este caso pues yo traigo este taladro pero en el caso de que no traiga taladro pues con un de esta almorzita de estrella o de cruz y como te decía este también mucho cuidado de no perderlos porque si no se batalla para encontrarlos y también aquí este se quita se quita se le da para arriba la pestañita ahí está el tornillo abajo así está hay que quitarlo también una vez que le hayamos quitado estos tornillos hay unos que traen también traen otro aquí y también traen otro a este lado pero en este caso nada más trae este del centro y estos dos este de aquí y este de aquí y estas son como unas drapas que trae aquí también esas solitas ya ven las vamos este aflojando así por acá para tu lado y ahí está este tipo también hay que quitarle este tornillito y hay que zafarle también estaré viendo la pantalla y ahorita les digo como quitar esto y esta nada más le metes el desarmador aquí en el agujerito este y le haces presión para que salga también de una vez que haya salido esas piezas hay que cuidarlas mucho porque estas son las partes eléctricas pues importantes para creciendo la pantalla bueno esta para quitar esta esta grande lo único que hay que hacerle es que necesito otra mano para quitarla haz de cuenta que nada más estas patitas mira como se mueven una vez que quitarla esas van adentro de un agujerito que está aquí que viene siendo este que si tu lo mueves mira se zafa ahí está se zafa y ya nada más el de este lado también le haces igual para afuera y y sale y sale y sale y sale la primer parte creciendo la tapa y va a quedar así esa tapa también hay unas que tienen tornillo en este caso no tiene ahí viene la señal así se llama ahí te señala como abrirla nada más le metes el desarmador no hasta adentro porque tiene cables así nada más y así ya salió algo muy importante antes de hacer todo esto hay que bajarle a la pastilla del del térmico o la pastilla de la luz para que tu clima no tenga corriente en el sistema entonces hay que bajarle a la pastilla para que no tengas corriente aquí en el aparato aviso importante en este caso como le voy a hacer limpieza este puedes quitarle todo esto para que no se te vaya a dañar lo único que hay que hacer es que de aquí trae este que por ejemplo nada más la pechola es aquí así y sale ahí quedó y ya este lo puedes este guardar en otro lugar ese lo puedes poner en otro lugar para que no se te vaya a mojar o para que no estés batallando con eso y ya te queda así ya nada más desprendemos de aquí el sensor y ya le jalamos de aquí ya se quitó hay que quitarle también los los filtros así se quitan nada más le das para arriba así y ya nada más se salen ahí quedó ya que quedó así entonces acá también trae unos candaditos que los trae aquí atrás trae unos ahí otro aquí y otro de este lado miren ahí está entonces a veces lo que hay que hacer aquí hay que meterle un desarmador para no batallar por ejemplo aquí ya metes el desarmador mucho cuidado aquí en este caso tiene la normalidad para arriba aquí ahí está me quedo ese desafú ese también de ese lado ese desafú y de este lado ya esos son los tres candaditos que trae ahí ese ese y el de allá que vienen aquí aquí de hecho aquí están marcados o flechita miren que se vean ahí se ve la flechita y ese otro flechita y aquí está otra eso hay que desganchárselos así para arriba como le jale así para arriba para que se desganchen y ahora una vez que se desgancharon y una vez que se desgancharon quedó esto así 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 es como se quita la carcasa ya sabes si te gustó el video déjame un like y suscríbete al canal y muchas gracias hasta luego bye y